El club Jaén paraíso interior de fútbol sala escribió el pasado 18 de marzo otra gesta histórica al conquistar su segunda Copa de España de fútbol sala después de derrotar en el Wissing Center de Madrid al Movistar Inter por 4 a 3. Y es que no cabe la menor duda de que nos está dando mucha gloria la provincia. Recuerden que antes de ir a estas 6 en Madrid los genes ya ganaron la Copa de España en 2015 en Ciudad Real contra el Barcelona. Y mañana recordemos que jugará la clasificación para la final de la Copa del Rey. Veamos ahora un vídeo. La Copa del Rey Premio especial para el campo interior entrega Gilberto Moreno, redactor de deportes de diario Jaén y miembro de la Asociación Gilense de la Frensa Deportiva. Recoge el presidente del Jaén paraíso interior, Germán Aguayo. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy merecido. Ya sabemos que ha sido una trayectoria increíble la que está teniendo en el Wissing Center. Copa de España 2015-2018. Mañana una cita muy importante en la Salobreja, semifinal, la vuelta de la Copa del Rey. ¿Qué perspectivas que nos incluyen? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Asociación de la Frensa Deportiva por este reconocimiento. Y bueno, agradecer a toda la ciudad, a toda la provincia, a todos nuestros sponsors y, como no, a todos nuestros colaboradores. El apoyo que nos dan, porque de duda cabe, que sin el apoyo y el esfuerzo de todos, esto no hubiera sido posible. Recordamos que en el 2015 ya lo conseguimos. Parecía que era algo de casualidad, pero bueno, como digo, entre todos, hemos vuelto a meter todo y a montar nuestro camino de arena y al final hemos vuelto a poner a Jaén en los marcos del fútbol sala nacional. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Este copa de mañana. Sin duda que vamos a pasar a la final de la Copa del Rey y vamos a dar una alegría a toda nuestra provincia y a toda nuestra ciudad. Y a la victoria también. Que sean el primer equipo de la victoria que está en la victoria. Espero que así sea. Gracias.